honestamente es que no iba a ser este vídeo tengo que ser honesto dije para qué ya que qué sentido tiene grabar un vídeo de un partido como este pero después de las declaraciones o la publicación de el huevo acuña el pedazo de sinvergüenza este dije que podría ser interesante analizar este partido así que damos play y muy buenas a todos chicos bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas ya ustedes lo saben aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de europa pero también con el mundo del fútbol en general lo que les estaba comentando me parecía llamativo en un partido como éste pues se sabía que iba a ser un poco caliente sabemos más o menos de quién se trata de con quién estamos tratando con qué clase de personas estamos tratando así que era previsible lo que ha terminado sucediendo es cierto que no ha habido un comportamiento racial al menos yo que me haya enterado no en el sánchez pijuan pero han pasado cosas que realmente son el ejemplo de la degradación del fútbol español que parece que va en una caída libre absoluta vamos a empezar hablando del partido de fútbol de cosas que realmente interesan porque bueno me gustaría empezar hablando de ceballos quien ha tenido su confrontación personal con el sánchez pijuan y es un futbolista que muchas veces hemos dicho que no está preparado para ser un titularísimo el real madrid y que muchos de nosotros hemos acordado hemos coincidido en que tal vez no merezca ser renovado por una cuestión simple como que el real madrid necesita futbolistas de calidad para enfrentar o confrontar los partidos realmente interesantes sin embargo creo que dan y ceballos nos ha demostrado a lo largo de esta temporada en la que le hemos visto más que nunca que puede ser un futbolista más que utilizable en partidos como liga partidos como el de hoy y que realmente puede ser interesante puede disputar unos grandes minutos sigo siendo partidario de que se ficha bellingham que bueno parece tener un techo un poco bastante más elevado y que no se renueva más ceballos pero bueno la verdad no me extrañaría o no me molestaría si este hombre se quedara a hacer algún papel ahí interesante en algunos momentos de la vida también me gustaría analizar el partido de rodrigo goez que evidentemente para mí ha sido el mejor del partido ha sido un futbolista decisivo un futbolista que ha demostrado tener un techo todavía más elevado lo colocaba en twitter es un fenómeno absoluto lo tiene absolutamente todo para ser un crack a la altura de vinicio júnior pero es cierto que le hace falta ese empuje final ese último salto de marcar una cantidad de goles considerables de contribuir en goles considerablemente ha reventado su techo ya es lo que llevaban de carrera en el real madrid pero creo que todavía podemos ver aún más a rodrigo goez como les decía un momento hace un momento creo que va a tener un techo mucho más alto creo que la temporada que viene va a ser definitoria o definitiva para ver qué es lo que trae rodrigo goez entre las piernas les digo que este hombre tiene pinta de poder marcar fácil 30 goles por temporada y es lo que vamos a ver hoy se ha inventado absolutamente dos golazos uno de tiro libre en que es cierto que bueno se confía pero era un rifle y en el otro gol pues ha hecho una jugada absolutamente de pelea lo ha celebrado como el ex fallecido el ex futbolista recientemente fallecido así que de verdad que con rodrigo con camavinga esos futbolistas tan jóvenes que demuestran cada día cosas creo que todavía lo más brutal o lo más interesante que podemos decir de ellos es que parece que todavía no conocemos su techo o que todavía no hemos explorado su talento al 100% debido a su juventud ya que bueno todavía tienen cosas que aprender repito es probablemente tenemos a dos en la delantera tenemos a los dos mejores extremos perdón a los dos de los 10 mejores extremos del mundo tenemos en la plantilla seguramente porque rodrigo goves y vinicius jr vinicius puede estar perfectamente en el top 3 y rodrigo puede estar perfectamente en el top 10 top 5 como quieran poner ustedes pero creo que está en esa conversación de ser uno de los extremos más potentes o con más proyección o con más producción más talento a nivel mundial así que ese es un dato importante a analizar vamos a cerrar este vídeo vamos a ir pasando este vídeo con cosas interesantes en este caso bueno les voy a colocar algo que ha pasado en el partido porque hemos visto una entrada absolutamente criminal de marco jacuña el futbolista argentino los futbolistas argentinos tienen esa esa etiqueta de ser un poco sucios y bueno creo que hoy marco jacuña no ha hecho sino más que dejarlo bastante claro ha hecho una entrada absolutamente criminal a dani ceballos que como les digo ha sido absolutamente perseguido con por todo el estadio estadio sevillista durante todo el partido me gustaría arrancar esta fase del vídeo con una frase que le leí creo que fue a iñaki angulo que decía lo mejor del fútbol español es que todas las temporadas descienden tres equipos una absoluta vergüenza cada vez que vamos allá a cualquier partido afuera nos encontramos con insultos con imágenes lamentables cánticos absolutamente lamentables esta vez se han cantado cosas como que estamos hasta los juegos de barça y madrid por cierto no sé qué tan qué tan viable sea la hora de tragarse lo que se tragaron del palancas hace poco en los 17 años en negreira pero bueno cuando han expulsado un futbolista de su equipo totalmente justo ya están ahí quejándose que repito no vamos a pasar aquí a twitter porque les quiero mostrar dos cosas que han pasado sobre la marcha y que me han incitado a publicar este vídeo y repito una de ellas es esta del huevo a cuña que están viendo en pantalla lo ha publicado en su historia recientemente bueno cuando estirando este vídeo y han pasado 20 minutos aproximadamente con lo que se hace difícil jugar contra 12 luego de las patadas absolutamente criminal que le ha dado a dani ceballos que para mí es expulsión clara u otra creo que fue de no me acuerdo del extremo oliver torres creo que se llama a camavinga que pudo haber comprometido nuevamente su integridad física pero bueno como les digo se ha hecho justicia yo les digo una sola cosa gran parte del problema de todo el fútbol español está en los árbitros porque si los árbitros empiezan a tomar decisiones justas como la expulsión de huevo a cuña como que si hubiese revisado lo de oliver torres tal vez los futbolistas se lo pensarían un poquito más un poquito más a la hora de meter la pierna pero claro como ven que contra el real madrid hay barra libre péguenle al que quiera y al que pueda pues ahí no pasa absolutamente nada así que repito creo que la gran responsabilidad de todo esto es de los árbitros y por supuesto del bar así que vamos a ver cómo intenta solucionar esto la liga de tebas que por cierto cada día en mayor degradación y queda evidenciado con este tipo de situaciones esto de marcos acuña es una absoluta vergüenza en vez de aprovechar para pedir disculpas a un compañero de profesión pues no queda más bonito poner un history haciéndonos las víctimas después de haberla cagado y dejar a tu equipo en una condición más difícil de competir otra de las cosas que hemos visto es como guillermo rai de the athletic ha colocado esto en su en su cuenta de twitter y es desde el estadio los cánticos que estaban tratando de emitir o que estaban emitiendo en el sánchez pijuan para el real madrid vamos a tratar de escucharlo voy a colocarlo en pantalla completa subimos el volumen porque está bastante bajito justo después arriba en la pantalla se pueden estar dando cuenta justo después de que el real madrid marcase el gol de rodrigo el que le daba prácticamente de los tres puntos y que estaban ahí en la lateral haciendo refrescándose allí dice lo que dice guillermo rai dice puta real madrid puta capital en el sánchez pijuan más los otros cánticos que hemos visto de estamos hasta los huevos de barça y madrid es lo que les digo es la degradación de un fútbol que prácticamente o sea yo de verdad no entiendo quiero entender a la gente dice acuña que están cansados de jugar contra 12 dice el sánchez pijuan que puta capital puta real madrid estamos hasta los huevos o sea porque no se llevan las manos a la cabeza un momento y a pensar así voy a pensar qué está pasando que está perjudicando tanto al fútbol español porque una decisión acertada la de expulsar a un futbolista para mí acertadamente que hayan marcado un gol absolutamente legal porque para no hay nada que se pueda discutir en el gol de rodrigo en ninguno de los dos de hechos de hecho y todavía están cantando este tipo de o sea de verdad pues lo que estaba cantando el sánchez pijuan qué es lo que se está reclamando porque esta crispación absolutamente innecesaria y que repito los deja como unos absolutos cretinos que bueno ya voy a cerrar este vídeo y lo quiero cerrar diciendo mauriño espero que el miércoles les dé su merecido ojalá que les meta su patadón por donde ustedes ya saben y por supuesto se lleve la copa por supuesto vamos a ir con mauriño creo que lo voy a transmitir en tweets vamos a tratar de hacerlo no sé lo no estoy seguro todavía pero creo que hacerlo así así que bueno ya saben más o menos por dónde va la cosa así que nada despedirme vergüenza absoluta de casi todos los terrenos de fútbol de españa y por supuesto su opinión en los comentarios hasta luego a la madrid nos vemos en un próximo vídeo por cierto dijo algo bellingham de que tal vez iba a cumplir su contrato en el borussia dormund no sé si más tarde lo haga o sino mañana ya lo veremos